Hola, muchísimas gracias por venir. Yo no me traje chaqueta porque quería lucir esto, que es un diseño fantástico que ha hecho Jurena García, además voluntariamente, también es voluntaria en el refugio de animales aquí de Ravelo y me parece una maravilla. Hola, bienvenida. Un internacional de relato breve al que se han presentado 581 candidatos. Es que el año pasado tuvimos 480 inscritos. Entonces dijimos, vamos a tener que limitarlo a un relato por ser humano. Y se presentaron 481, o sea, aún más. Eso quiere decir, me parece que va en aumento el conocimiento del certamen. Bien. Pues esto lo organizamos Teatrocia, con toda la colaboración del Mundo del Ayuntamiento del Sausal. Y también en esta edición colaboran el Cabildo de Tenerife, el área de cultura del Cabildo de Tenerife, y el Gobierno de Canarias y el Instituto de Desarrollo Cultural. Yo no tengo nada más que decir, salvo que ella pregunta. Toda la información está en la página web, absolutamente toda, y vamos actualizándola, porque el aforo, que siempre ha sido en el caso adulto, ha sido de 500 personas de media, lo dejamos a 200, cuando estábamos en fase 2, y luego hemos vuelto a bajar, y ahora está en 100. Creo que como parte de nuestra responsabilidad social es súper importante tener ese tipo de cosas en cuenta. Son 13 metros cuadrados por cada persona, con, por supuesto, el cumplimiento de todas las normativas de protección para evitar que siga la pandemia por y por delante. La verdad que el municipio de Sausal tiene una gran tradición cultural, organiza muchísimas actividades y esta es otra de esas grandes actividades que se realizan, sobre todo con muchísimo cariño y con una gran tradición. Este festival de narración verano de cuentos se ha convertido con el paso de los años en una cita imprescindible para los amantes de la narrativa, para los lectores y en general para todo aquel que disfrute con la cultura. Un evento que, como decía Juan, su organizador, se ha consolidado en el calendario y que en esta edición cumple 22 años, que eso significa que ha sido todo un éxito y que seguirá durante muchos años más. Una vez más, el próximo viernes vuelve a arrancar y quizás lo haga con más ilusión que nunca, con ganas de hacer disfrutar al público que puede asistir por aforo, aunque limitado, a este festival. Durante más de dos décadas, el Cabildo Tenerife siempre ha respaldado el Festival de Narración Verano de Cuento, y así pretendemos seguir haciéndolo, porque para la Corporación Insular es fundamental que eventos culturales como este sigan organizándose y que se lleven a cabo en otros puntos que no sean en el área metropolitana. ¿Por qué? Pues porque la cultura debe llegar a cada rincón de nuestra isla, sin que los ciudadanos deban recorrer grandes distancias para poder ver una obra de teatro, disfrutar de una exposición pictórica, o como el evento que nos ocupa un festival que convierte al Sausal durante un mes en un lugar de cuentos, en el que la narrativa toma la palabra, y que cada viernes y sábado nos llevará a soñar con y por lugares mágicos. Narrativa para todos los públicos, con sesiones pensadas principalmente para niños y familias, y otras dedicadas a los adultos, porque los cuentos no son solo de niñas. La verdad que nosotros el viernes nos reunimos con Juan y la compañera González de Cultura, que no puede estar hoy aquí en el acto, para valorar lo de este año, los veranos de cuentos, y dijimos vamos a esperar hasta el lunes, a ver qué decisión tomamos. Y creo que hemos tomado la correcta, creo que hemos tomado la correcta, porque el Sausal lleva un año, un año, haciendo actividades en nuestro teatro. Es decir, hemos hecho cultura en nuestro pueblo, es una cultura segura, una cultura segura con nuestro teatro, llenando prácticamente todas las actuaciones que ha habido en el teatro del Sausal. Y por eso valoramos y dijimos, oye, vamos a hacerlo, y sobre todo cuando Juan, que organización y responsable de que las cosas salgan bien, ha hecho de en vez de 200 personas, que es lo que nos permite, 100, hemos bajado a la mitad, para que haya una distancia bastante importante, más que la que tenemos nosotros para mí aquí, la hemos logrado al aire libre. Entonces creo que la apuesta es segura, es segura, y bueno, el Sausal, como decía el consejero, es un municipio de toda la vida, ha apostado por la cultura, y cuando apuesta por la cultura, tenemos, pues eso, como el teatro que tiene el Sausal, que creo que es un teatro que se merece el municipio del Sausal, porque bueno, hay actividad de teatro, de danza, de, bueno, todo, todo lo que se puede relacionar con la cultura, y eso es gracias al esfuerzo también económico que es bueno el alineamiento. Pero también hay que decir públicamente que uno solo es imposible en un pueblo pequeño, de menos de 10.000 habitantes, siempre tiene que tener la mano del cabildo de Tenerife o gobierno de Canarias para que esas cosas sucedan, y ha sucedido hasta ahora en el Sausal, y espero que siga sucediendo, porque son de las apuestas que hacemos por un pueblo, por un pueblo lo hace grande el deporte, la formación y la cultura, y creo que es un municipio pequeñito, pero siempre somos orgullosos de todas esas cosas, porque nos está haciendo grande a nuestro pueblo, ¿no? Y todo se está haciendo a través de la página web del festival, que es veranodecuento.com, y ahí está la información del correo, el único correo que atiende solo una persona para tenerlo todo, es que son muy pocas plazas y hay que aprovecharla y optimizar todo el espacio. Ya hay aforos completos en algunos días y hay lista de reserva, una lista de espera abierta para el supuesto caso de que haya cancelaciones, suspensiones o no asistencias.